Un minuto más. Es mi casa. El hotel se volvió... mi segundo hogar. Nunca fui... Sí. Pero mira quién está ahí. Bienvenido. Por supuesto, ¿cómo no lo iba a hacer? Olis. Llegué. Bienvenidis. Bienvenidos. Vamos a saludar. ¿Cómo es el timbre? Pasen. A ver. Lo he hecho ya está bien. Pegaron mis citas. Te juro que siento que fue ayer que me fui. Aunque hacía un montón porque duré lo que un perro era una canasta. Ojalá vengan todos mal. Pero todos, todos. Posta, ¿eh? Al volver a ver a Walter, a Locho, a Lisa, me di cuenta, ¿viste cuando no te das cuenta que extrañabas tanto a alguien? Volver a ver me hizo dar cuenta que los extrañaba las ganas que tenía que volver a ver. Arriba, Locho, vamos. Vamos, vamos, Locho, muevan. Vamos que te ayudo, Locho. Hay visitas. Hay visitas, Locho. Con la alegría, vamos. Gaby, decime que es majo. No, no, no. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! No lo puedo vivir, Nico. Después de tantos, no sé, tantos meses. Está acá, no lo puedo creer. Estoy feliz.